hola soy mario de los lunes en el filo y hoy después de unas cuantas de entrevistas tengo el placer de hablar con con mariah caballero qué tal todo hola cómo estás muy bien aquí estamos muy muy contentas la verdad encantado de hablar contigo porque bueno vamos a aprovechar que vas a estrenar varias cositas en netflix la noche más larga y alma próximamente y bueno vamos a aprovechar para hablar contigo es para que nos cuentes un poquito y conocerte ahora encantada encantada bueno la primera pregunta es un poquito difícil lo reconozco pero tú me responde lo que quieras o lo que quieres responder por mí dices es una pregunta clásica nuestra que hacemos es quién es mariah caballero no gusta empezar fuerte ya 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 pues nada una actriz joven que está empezando con mucha ilusión que que ha peleado mucho para llegar hasta aquí que está contenta y como contenta y satisfecha no de lo que va consiguiendo además dejaría algo así además justo te iba a preguntar es porque empezaste más o menos creo que tu debut así cinematográfico fue yo creo que en el 2017 más o menos cinematográfica hablando y te pregunto un poco porque has hecho muchísimas cosas en estos años he hecho bastante cine cortometraje teatro series y te preguntar estás satisfecha porque ojo sí porque es que además es que eso es es un camino muy difícil no yo ahora mira atrás y digo joder como vas tomando pequeñas decisiones vas priorizando el trabajo sacrificando un poco tu vida también a los 20 años por 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 llegar a donde tú quieres y ahora lo veo y digo jolín si es que he hecho de todo y no he descansado entonces estoy muy contenta porque porque ahora empieza todo a ordenarse y miro atrás y entiendo cómo he llegado un poco hasta aquí estoy muy contenta yo llevo estudiando esto desde muy pequeña desde los 7 8 años que que dije a mis padres que quería estudiar esto y que viene larga sí que siempre ha tenido claro y tus padres me supongo que también están apoyados porque además quien sabe un poco de esto sabemos que la carrera de actor como el periodismo jodido claro lo que pasa es que como yo no tenía referentes en mi familia ni cercanos pero mis padres estaban un poco asustados porque no no sabían cómo es que no sabían cómo ayudarme tampoco aunque son amantes del teatro y el cine y todo y me han enseñado mucho el mundo de la cultura pero no sabían como qué consejos darme porque no conocíamos a nadie entonces sí que es verdad que me obligaron a hacer un poco como una otra carrera pero es además eso muy gracioso porque me dijeron como bueno tú estudias otra carrera al lado por si acaso y yo escogí historia del arte o sea que tampoco te creas tú que cogí derecho sabes eso es muy gracioso eso y pero nada después fueron viendo que más o menos empezaba a trabajar y se fueron relajando y confiando en mí y además justo en estos comienzos además justo habéis dicho que has estudiado del arte creo que eres una persona bastante ligada también al teatro y además empezaste también detrás de las cámaras porque has dirigido ya tu primera obra ojo escrito como dirigió tu primera obra no hace ya tiempo no sé cuándo fue sí sí hace unos años pero a mí me encanta me encanta escribir me encanta dirigir pero siempre desde el punto de vista actoral sabes sí pues cuando haces arte dramático que es la carrera que puedes hacer no digamos por la parte pública tienes muchas opciones después para hacer dramaturgia para hacer guión para hacer muchas cosas y a mí me encanta es que me encanta el teatro en sí el cine en sí además de la interpretación y yo en un futuro quiero hacerlo pero o sea que no es algo puntual no esa es una cosa que tuvo a ti te guste como poner algún futuro quieres pues escribir algo guiones cost tuyo algún largometraje por así decir pero claro lo que pasa es que yo he pensado que realmente es mi pasión y cuando vas aprendes como actriz más entiendes cómo funciona un equipo cómo funciona el guión cómo todas las piezas van encajando para crear una obra no al final entonces para mí es muy interesante los directores que han sido actores o que han estudiado un poquito de interpretación y lo notas enseguida es que si se comunica contigo de otra forma saben cómo ayudarte cómo llevarte es muy bonito eso y además a ti como actriz también me supongo que saber guión saber leer un guión bien analizarlo de otro punto de vista también te ayuda también a la hora de interpretar claro saber qué papel hace tu personaje en la historia o sea que como como tu papel se inserta en la historia porque muchas veces los actores somos tan egocéntricos y queremos hacer tanto y dices no no es que eres un secundario que tienes que apoyar a la prota y a la prota le pasa esto entonces tú tienes que saber que esa conciencia también te la da mucho conocer el guión y un poco la parte de atrás sino como actores yo creo que estamos un poco perdidos en nuestra propia imagen si estoy de acuerdo porque creo que es muy importante yo creo que algunas escuelas de yo no sé no he estudiado pero creo que hay muchas escuelas de actores ya también meten el estudio de guión a los actores a los mismos actores pues que es es que es muy importante y además lo que pasa es que si no no perdona dime dime no no también es la naturaleza de tu trabajo no tú trabajas con una partitura igual que un bailarín igual que un que una como se llama un violinista entonces pero a veces como nuestro trabajo tiene un poco más como de farándula y de imagen parece que eso se pierda y en realidad tú tienes una partitura y es la que es cada uno la interpreta como quiere pero es la que es totalmente porque además estamos hablando que tú dijiste es una obra de teatro y escribiste porque también tú tus inicios también están muy ligados al teatro porque incluso yo creo que has trabajado en compañías de fuera de españa no yo he trabajado dos años con la furia de los baos que es una compañía como bueno emblemática una compañía que rompió fronteras barreras moldes en españa que nació como pues al final de la dictadura franquista son catalanes pero han dado la vuelta al mundo llevan 40 años y yo entré con ellos hacer teatro físico o sea es que yo hacía mucha danza o sea yo me formaba en danza también y yo en principio lo del cine o sea quiero decir a mí me encantaba el cine por supuesto y claro que quería hacerlo pero no 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 entendía que yo pudiera hacer cine porque como no había de donde yo venía entonces claro yo quería hacer teatro físico que es muy poco conocido es un es un mundo o una cosa entre como la danza y el teatro preciosa a mí me interesaba un montón entonces yo me metí en la furia de los baos y estuve dos años con ellos por ahí por europa haciendo sí piezas físicas y siempre he estado y explicó un poco qué es el teatro físico para la gente que no conozca el teatro o sea en realidad es un lenguaje igual que igual que la danza o el teatro de texto que en el que se expresa mediante el cuerpo y sabes o sea mediante el cuerpo mediante la expresión pura del cuerpo pero no es necesariamente danza no hay un código no hay un código de movimiento preestablecido sino es como hay compañías muy emblemáticas en el mundo y es una maravilla esa es es extraño porque lleva desde los noventas y en auge pero no se conoce mucho ese es simplemente teatro como a partir del cuerpo y además creo que además no sé por qué obra pero también te nominaron no mejor actriz sí por fausto eso es una obra de teatro de teatro clásico pero justamente también sí por fausto que es una obra que hice también con en valencia con jaume policarpo y unos compañeros maravillosos en la que aprendí un montón es que sabes yo soy muy defensora del teatro para para como escuela de actores yo creo que desde mi opinión de lo que conozco del mundillo y demás yo creo que el teatro por lo menos en españa no son otros países yo creo que en españa es son nuestras venas no de de actores y de producciones y de que actores también vivan de esto también desde de actuar claro en realidad es que es un poco la cuna de la interpretación en fin ha llegado más tarde entonces no sé a mí a mí me parece como un terreno muy interesante para que el actor se entrene se desarrolle en el aquí y el ahora en el presente sin mentiras sin lágrimas de mentira sabes como cuando haces el teatro yo creo que te da una como una seguridad ante misma como actor importante hombre porque al final estás de cara al actor está de cara al público sí y ese es la inmediatez la inmediatez absoluta no es como no no hay mentira no hay es real o no y eso en el cine es diferente y tú comenzaste haciendo teatro antes me supongo de antes de debutar en el cine me supongo es que es un poco complicado yo no sé si nos va a dar tiempo pero yo empecé en teatro en inglaterra porque me fui a estudiar un año y ahí fue como la primera vez que me que cobré por mi trabajo y yo volví a españa súper feliz y en españa hice mi primera peli nada más volver que fue amar esteban crespo y a partir de ahí fue cuando empecé a hacer teatro un montón porque bueno porque pues porque era como muy difícil entrar en el cine aunque hubiera hecho esa primera película me costó un montón de años entender cómo funcionaba porque nadie te explica nada y tú llegas a madrid y es como joder sí vale tengo que tener un rete pero al final estás más perdido porque no 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 tienes ni idea de qué hacer y todos son como todas las comparaciones toda la gente con la que te puedes comparar es como no sirve de nada porque en realidad vienen de otro sitio han tenido otra suerte o no yo qué sé pero bueno en resumidas cuentas empecé en el cine profesionalmente después me estuve como un par de años o tres haciendo más teatro y después volví al cine que has trabajado con gente interesante he tenido muchísima suerte pero muchísima suerte yo creo que es una suerte o trabajo también si las dos las dos pero he trabajado un montón la verdad o sea nadie me ha regalado nada pero es verdad que también he tenido suerte con los directores y directoras que me han tocado sabes porque he aprendido un montón y con los compañeros también así que sí y además últimamente hace poco creo que ha hecho un corto que ha tenido bastante éxito que es cuándo es después yo creo si ha tenido bastante recorrido en festivales yo creo que ha tenido su cierto ruido y éxito también no un montón estamos flipando con la acogida y sí sí con cómo lo está viendo el público es muy bonito porque es un corto para un corto hecho entre amigos sabes como a ver qué quiero decir que lo que lo producimos nosotros que es muy profesional y está muy bien hecho pero que lo producimos nosotros y entonces ver que de repente va también nos hace mucha ilusión para seguir haciendo cosas proyectos es que me encanta como eso que colaborar con mis amigos y hacer cosas y crear también me supongo sales con jorge silvestre lo que es no sí y paula sí vaya compañero te han tocado claro pero es que son mis amigos mi gente desde hace 10 años sabes nos conocemos desde hace muchos años y es como muy bonito trabajar con ellos nos morimos de risa todo es un juego de 20 sabes yo que sea además justo lo de después de alma que que al más la la serie con sergio sánchez bueno luego hablamos de ella pero sí que claro que creas que no es en netflix una superproducción una cosa y volví de allí a rodar con mis amigos y era como pero esto que es que risa todo tal mucho bueno también disfruta que además yo creo que está ahí lo desde el principio que ahí están los resultados un cuento que ha tenido bastante y buen recorrido en en certamen de cortometraje sí 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 ahí estamos a ver si podemos hacer más cositas juntos y si antes de hablar casi ya de la serie de los proyectos que tienen netflix por hecho proyectos pero son proyectazos hay una si al principio te preguntaba cómo es maría hay que preguntar cómo es la maría caballera actriz cómo se preparan los papeles cómo se ya cómo afronta los nuevos retos de papeles pues súper es súper exigente la maría caballera si es muy exigente muy seria muy apasionada también y muy como muy espiritual también me tomo mi trabajo de una forma para mí como bastante espiritual y de alguna forma es mi vida sabes mi vida se está construyendo a raíz de mi vida profesional y es lo que yo pongo primero me lo tomo muy en serio y me preparo las cosas como hay una pequeña artesana en su casa pensando en la vida del personaje quién es que haría que no porque como como entiende lo que ha hecho me gusta mucho trabajar los personajes desde el punto de vista psicológico también de repente me pongo a jugar y lo que hablamos antes me encanta hacer como un físico concreto pienso que soy una persona como muy creativa entonces eso son cosas que luego no se ven en la en la pantalla pero sí pero a mí me encanta hacerlas es lo que más lo que más me gusta de mi trabajo es la preparación sabes como pensar mucho en el pasado del personaje que le habrá pasado hasta llegar hasta aquí no sé crear como su mundo buscar la misma esencia del personaje por así decirlo no es lo más difícil a mejor para el actor buscar la misma esencia de ese personaje que esté interpretando claro ya y hacer personajes que sean contradictorios que que tengan mil aristas sabes y que eso es que eso luego en la pantalla se ve o no pero tú creas como una base muy grande sobre la que trabajar y así en cualquier momento que tengas un bloqueo o que no entiendas por dónde va al día y tal tienes una como una carpeta muy importante que te sujeta además trabajarte bien un personaje al final te da pie que a la gente que la gente conozca el personaje a través de incluso de los gestos de las miradas que eso también eso es el trabajo del actor y creo que es importante también a la hora de dar más relevancia al personaje o de subir de nivel el personaje por así decirlo claro 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 sí a mí me gusta preparar mucho y trabajar mucho y bueno quedará muchos personajes ojalá y vengas a contarnos los muchísimos personajes en tu vida pero qué personaje te gustaría hacer que tengas o sea que qué tipo de personaje en especial te haría ilusión hacer no sé es que todo es un poco yo creo sabes sí que es verdad que siempre he dicho que es una cosa un poco concreta pero me gustaría hacer un personaje con una discapacidad física sí me gustaría como mucho y hay una en concreto que es la ceguera que siempre me ha llamado mucho la atención eso como algo como concreto pero no sé me gustaría hablar de muchas cosas como de adicciones de es que no sé sí con personajes con cierta entidad de contar historias interesantes o complejas por así decirlo con un tema mejor social y relevante sí me gustaría como aportar algo sabes desde mis creaciones para lo creativa que eres seguro que muchos cortometréicos pero bueno todos 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 los personajes y alguna línea roja porque al final muchas veces los actores no sé se ponen líneas rojas ahora mismo tú no tienes líneas rojas de interpretar a cierto tipo de personajes o eso de momento tú no te lo piensas no lo pienso lo que pasa es que yo esto lo hablaba con una amiga también que yo no tengo ninguna línea roja porque al final cada cosa que te den tú tú como como vas a ser tú tu cuerpo tus emociones tu ser el que lo interprete lo vas a llevar a tu terreno un poco pero es verdad que hay cosas para las que directamente no te llaman como que yo creo que sin quererlo con lo con la misma energía que tú das o ofreces hay hay como ciertos personajes para los que no encajas o no te ven que luego los podrías hacer a lo mejor yo o cualquier otra vez que pero es como que directamente no te llaman para hacerlos y es como muy curioso porque a lo mejor porque a lo mejor sabes tampoco me gustaría hacerlos pero es como bastante curioso no tengo ninguna línea roja yo voy a tope ahí estaba a tope con todo y bueno a tope con todo que vamos a ver estrenas en netflix dentro de nada la noche más larga y en agosto alma vaya dos proyectazos te pueden cambiar la vida ya me la han cambiado yo creo sabes es que no sé si es un mito muchas veces pero al final creo que salieron por eso te voy a preguntar te cambia la vida estar en una plataforma una serie que puede ser un éxito que lo es que no lo es en una plataforma por ejemplo como netflix hbo disney por así decirlo bueno creo que no debería sabes creo que no debería creo que debería seguir viviendo igual a pesar de que la gente te conozca más o menos sabes yo no creo que a mí me cambie sí que es verdad que igual tengo un poco más de cuidado pero a mí lo que me ha cambiado la vida es rodar con esta gente y con estos medios y y guay ser partícipe de proyectos tan bien hechos o sea están tan increíbles es que o sea yo porque tengo como una capacidad de normalizar lo que me pasa y de adaptarme a las circunstancias que que a veces lo hablo con mi madre es que eso es que nos sorprende mucho porque yo para mí ya esto es normal y es como no maría hace tres años esto no era normal es como a mí ya me ha cambiado un poco la vida que trabajar con ellos y luego lo típico de ser conocido tal ya veremos qué pasa me da mucho miedo pensarlo no me gusta nada sí 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 pero si tienes una capacidad o mejor no te sirve o si no sé una capacidad de normalizar las cosas mejor también es una capacidad para absorber si el día de mañana oye que al final es bien que te conviertas sea más famosa más reconocida al final eso significa que tienes más trabajo que tu trabajo ha llegado muchísimo más gente es que también claro 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 a mí lo que me asusta si a mí lo que me asusta es un poco perder como mi intimidad mi día a día pero no creo que lo no creo que lo pierda tampoco sabes no por el hecho de ser conocida y además las noches más largas es un trama carcelario y alma es un cine sobre sobrenatural que son dos proyectos súper distintos y me gustaría saber cómo te llegaron estas dos cosas a a tus manos y sobre todo cuando te dijeron oye maría vas a estar en estos dos proyectos eso tiene que ser yo lloré muchísimo es que bueno alma el primer casting que hice creo que fue 2019 o sea yo tenía tres años menos que decir es un proyecto que ha tardado mucho en levantarse por también por la pandemia por por cosas naturales de los procesos del proyecto pero también por la pandemia por todo entonces claro se alargó mucho en el tiempo y cuando rodamos ya estaba como jolín por favor o sea necesito hacerlo ya alma no sé por qué yo tuve la intuición que en la segunda fase de casting tuve la intuición de que de que me iban a coger no sé por qué lo no sé tuve esa intuición de esto es para esto es para mí no sé no sé por qué a veces pasa eso y no te cogen hay otras veces que sí pero la verdad es que la mirada del director o sea cuando entró a la sexta segunda fase de casting me encontré con los ojos de sergio es que algo me dijo como esto va a ser para ti no sé y además eran las directoras de casting que que me habían cogido en mi primera película en amar entonces fue como muy bonito también como un círculo que se cerraba después de cinco años para mí y nada cuando me llamaron o sea fue una cosa increíble es como era como por fin un personaje que que tiene como un arco tan grande porque es muy bonito lo que le pasa a diana que se llama mi personaje es muy muy bonito y es muy especial ella y tiene como muchas cosas que ya veréis pero que estoy muy contenta y además sergio que es que es para mí uno de los mejores directores de españa sabes es poco conocido para para la gente aún pero es un guionista excepcional y un director maravilloso es que es increíble solo que ha tardado como muchos años en levantar este que es como su proyecto grande digamos entonces estoy súper orgullosa y además creo mejor que al final como estás en tus primeros años estos primeros proyectos al final solo un poco los que te marcan no claro y son la gente que te enseña a mí sergio me ha enseñado un montón de interpretación igual que bueno igual que esteban crespo en su momento para mí son todos maestros sabes compañeros pero también gente que me de la que absorber conocimientos llevan muchos años en la profesión y yo acabo de llegar no entonces es siempre es muy importante como saber adaptarte a ellos y saber dejarte llevar a mí me ha costado un montón confiar en los directores sí porque porque yo que sé tienes miedos y inseguridades no y cuesta mucho dejarse llevar y entender que eres como al actriz que tiene que saber moldearse no y ahora me encanta porque es como me quita mucho peso dejar que me dirijan sí 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 es muy interesante porque tienes que estar es que es todo como un balance perfecto no entre tu seguridad pero a la vez como como entre la seguridad de lo que tú defiendes para una escena y estar súper abierto a lo que te digan y súper adaptable es como entre relajación y tensión tal siempre estás como un poco ahí sí porque yo no sé si estas inseguridades del actor o de la actriz de durar tanto la vida me supongo que es como todo el mundo que se enfrenta a las cámaras o un papel a escribir una crítica lo que sea está toda la vida el miedo ese pero me supongo que también adaptarse a eso y saber superar cada miedo es es parte de tu profesión y es difícil también sí mira ahora estoy haciendo teatro estás estos fines de semana y mi directora me dijo el otro día en un ensayo era como jolín no sé qué me pasa no me sale no sabes qué y me dijo es que estás como cómoda y me dijo como tú tienes que pensar que en cada frase te tiras de un acantilado te tiras te tiras te tiras y pensé jolín es que es verdad o ves por eso te digo que es que el teatro me me hace reentender todo y y igual sí pero tú muchas ganas de que de que veáis alma de que salga es que es maravillosa a ver yo la he visto entera de acaso me falta es verdad tienes información confidencial tú también habrá visto que supongo claro sí sí pues bueno antes de darle un poquito más de alma vamos a hablar un poquito porque claro las estrenas ya las noches más largas y ahora seguirás un poquito más de alma más en esto que es donde la noche más larga que es la serie que se estrena ya en netflix donde creo que interpretas a laura ahora no es un poquito de este proyecto para que la gente la vea es que madre mía yo es como que quedan dos días y digo me voy a callar y que la vea porque porque va a decir es que es una locura es una locura es como una tensión un thriller una cosa trepidante que nunca acaba a mí me estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho porque somos muchísimos actores somos 35 o sea o 30 o algo así yo me acuerdo que tenía como el número 11 pero había como 35 o algo así en la hoja de es una locura porque todos hemos trabajado solos yo tengo una trama como paralela a la trama principal como mi personaje tiene una trama pequeñita en la que le pasan una serie de desastres que yo sé que tú sabes y entonces claro es muy curioso porque yo he trabajado sin saber lo que pasaba en baruca sin tener ninguna conexión con eso y ha sido como muy muy raro sabes yo hablaba un poco con la ya con lucía y me iban contando pues aquí pasan estas cosas nunca había visto la cárcel hasta un día que fui a una cosa de maquillaje y es entonces estoy muy contenta porque luego al verla es como que todo cuaja y eso es un muy eso es gracias a óscar pedraza que ha sabido como hacer que todos encajemos porque jolín yo he rodado todo el verano por ahí sola con elisa matilla sabes que y después está mi padre viviendo otra historia mis hermanos otra historia es como y es súper curioso como todo cuaja y yo creo que es una serie que la gente le va a gustar muchísimo que va a devorar que van a vivir como con la misma ansiedad que los personajes pero es súper guay porque plantea realmente es muy interesante porque plantea una pregunta y muy fuerte que es hasta dónde estarías dispuesto a llevar para proteger a los tuyos para salvar a los tuyos es tú te ha preguntado claro 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 la vida a veces te ponen sí en en situaciones en las que dices tu gente tu familia claro entonces hugo roca tiene un dilema bastante importante que resolver lo resuelve y no sé también son unos actorazos todos mis compañeros la gente de arte montaron ya la verás la bueno ya la has visto la prisión pero ves el set o sabes ves el plato y se parecía una prisión de verdad es que es es increíble lo que lo que está haciendo también netflix en españa sabes como que yo lo estoy viendo estoy siendo partícipe por lo que por lo que escucha y me da que eres una persona que que ya no sólo absorbes cosas de tus compañeros de aprendizaje también yo creo que a nivel de todo no de arte y todo porque ha sido una persona bastante ligada a ello te fijas en muchas cosas no bueno es que es todo sabes es que el cine es como una maquinaria gigante y el actor es sólo una tuerca o sea que vale que luego tú ves esa tuerca en la pantalla y es como la tuerca que más brilla porque la ves pero es que no somos nadie los actores sin todo el equipo sabes y a veces eso se olvida y en este mundo tan del instagram y de la imagen y todo eso se olvida muy fácil y es muy 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 importante reivindicarlo y bueno de este proyectazo pasamos a otro que ya vamos a hablar un poquito de él y que es alma que la que te veo muchísimo muy 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 ilusionada creo que es una serie muy especial por lo que yo he visto hasta donde he visto creo que sería muy especial es que es muy especial o sea son son dos series completamente distintas y no ninguna ninguna entiendes no me quiero decir pero es que alma para mí ha sido como un sueño hacer alma fue la primera que rodé fue el primer personaje tan largo fue la primera vez que yo rodé seis meses compañeros de mi edad en los que me apoyé que hicimos una familia asturias siento que puse como toda mi mi esencia y muchas cosas mías en diana también como por primera vez me la jugué no sé es como algo que yo siento que pasa una vez en la vida y que yo sólo había sentido ese tipo de conexión a un proyecto con amar sí y amar es porque fue mi primer proyecto claro y esto ha sido como el segundo para mí sí y que el segundo que me hay algo que te conecta no con con ello y no sé siento que hemos hecho algo como muy especial pero no sólo a nivel nacional a nivel mundial creo que hemos hecho algo muy muy bueno y estoy súper orgullosa de todos mis compañeros lo hemos pasado muy mal porque somos jóvenes y expertos aún la mayoría bueno hay algunos que han trabajado muchos años pero que estamos muy nerviosos y y era como una es un proyecto por el que netflix ha apostado desde el principio muchísimo o sea que que lo sabíamos y teníamos feedback cada día sabes desde desde arriba y era como y al ser un proyecto tan grande hace un proyecto tan grande con presión con como tú dices netflix estás preparado un poco por porque al final una serie que tiene que es netflix y repercusión también a nivel de críticas de críticas positivas o negativas de crítica a nivel de opinar de opinar de opiniones estás un poco preparada para ser positivas o negativas porque al final un actor no sé cómo se enfrenta a él o cómo te enfrenta a él o cómo te enfrentas tú realmente sabes es que yo para bien o para mal no sé soy muy crítica con mi trabajo entonces si me sabes muchas veces sales de hacer una función o de una predicción de cine y te alaban como si fueras no sé la nueva greta garbo sabes y ahí me hace yo esto no no le doy mucha atención y tampoco se la doy cuando dicen que soy lo peor no es como para bien o para mal como yo sé bastante bien donde lo he hecho bien donde lo he hecho mal donde podría ser mejor entonces no me afecta tanto a ver no lo sé quizá de repente pues hay algún comentario que duele porque la gente es muy cruel y como hay el anonimato este ahora ya a través de los medios pero yo creo que a los actores nos tiene que importar poco esto nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y ya está así que no sé y además alma creo que tiene una cosa muy bonita o creo que muy interesante no sé por eso te voy a preguntar ahora mismo que es la mitología que yo creo que aparte de los personajes y de la historia también te creo que es muy importante la mitología y te quiero preguntar un poco que si el público también se dejará seducir por esta mitología y si eres fan de este tipo de relatos con tanta mitología externa a la propia historia a mí me encanta o sea me encanta es que es una es una es uno de los elementos de alma que que me fascinó desde el principio o sea me siempre me ha encantado la mitología siempre me ha gustado lo sobrenatural las pelis sobrenaturales todo esto sabes y claro de repente invertirme en un proyecto así sabes era como sabes todo lo de lo que cuenta no la familia de diana un poco también como y martín como yo estoy fascinada con estas cosas es que es horrible porque es que ya tengo a todos mis amigos pero maría pero maría y yo aguantense pero bueno como diana pero si te puedo decir un poco como diana es lo que más te gusta esta persona que sin hacer mucho spoiler a mí lo que más lo que más me gusta es como la coraza que tiene me fascina no es una mujer que ha nacido en un mundo tan de hombres con tanto dinero con tanta exposición social que están contenidas se ha construido tan a la perfección un traje del que no puede salir no es todo como tan recta tan seria y no sabes qué le está pasando por dentro yo le decía a sergio es que me da muchísimo miedo que nadie empatice con ella o la entienda porque es que claro parece como un ser salido de otro planeta en medio de unos chavales que son muy naturales pero es que ya claro ha vivido una vida bastante dura y de esto de no poder bajar la guardia en ningún momento y tener que ser fuerte tener que ser fuerte tener que proteger a su hermano bueno es como yo es que la quiero mucho se nota la ilusión del personaje esa sería su esencia por así decirlo ese personaje o cuál es la esencia de día la esencia es de guerrera es una cazadora sabes es como este tipo de persona tan inteligente que va por delante del resto sabes que lo tiene todo en su cabeza lo que pasa es que es incapaz de comunicar es torpe pero como en lo emocional digamos porque no es un territorio que ha explorado mucho pero pero ese a mí siempre me recuerda como a una loba sabes como protege mucho a los suyos pero es muy independiente pero a la vez tiene toda la astucia en la cabeza está ahí como recelosa porque sabe lo que va a pasar pero no quiere decir nada antes a mí me gusta mucho no no muy elegante también es muy elegante como más yo creo estaremos de acuerdo los dos porque lo hemos visto pero vamos a hacer spoiler es que lo que la serie juega mucho con el espectador y igual que también juega con los personajes y yo creo que también ahí está un poco el kit de la cuestión de esta serie también claro es que yo pensaba que tú habrías visto el 9 no llega el 9 o sea me lo dejé porque tenía que hacer la entrevista y lo dejé en lo que no podías no me de tiempo porque es muy fuerte sí porque después porque ya te reirás ya te reirás porque claro al final también es una serie en la que o sea los personajes intentan como salvarse y salvar al resto y muchas veces sin querer pues la lían o sea es como claro es como una es una situación tan límite y tú como espectador sabes cosas y como y cada personaje sabe otras entonces tú te vas haciendo como es lo que tú has dicho juega mucho con lo que con lo que vas sabiendo y para mí era muy importante eso a la hora de rodar que sé en cada momento no porque es un poco a veces te marea un poco y también con los tiempos sabes con presente pasado del futuro es una serie compleja yo creo que el espectador se tiene que concienciar que se va a enfrentar una serie difícil mira no es no es exacto no es una serie fácil y a mí esto me encanta porque es como ya hay muchas series fáciles tiene que haber de todo pero además una serie muy compleja y yo creo que la gente que le gusta la va a ver una segunda vez y en la segunda vez es cuando la disfrutas porque a mí me pasó cuando la leí que dije vale vale esto es increíble pero no me he enterado de nada y tuve que leer como tres veces más el guión y hablar con sergio un montón y dije a vale a vale 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 y cuando lo entiendes es maravillosa yo voy a decir que personalmente creo que al principio cuesta una vez que coge el trunquillo y porque parece una cosa que no es al principio empieza de una forma que parece una cosa y luego te hace pa esto no era eso cariño verá el espectador cuando la vea tengo unas ganas es que porque al final yo creo que nosotros claro lo damos todo y después es que la acabamos hace dos años entonces claro joder hay algo del proceso creativo que no se cierta hasta que la gente no lo ve y no no yo quiero ver a mi hermana emocionada y decirme a estar a diana sabes yo que sé es que si no lo compartimos se queda como nosotros y aunque diana es una un personaje un poco externo a este grupo de amigos pero yo creo sí que al final en la serie creo que como yo digo un hilo rojo que es muy importante pero no vamos a decir por qué qué hilo unen todos estos personajes tú crees en esta serie qué hilo sí y lo que cosas qué características que que le unen todos estos personajes dentro de la serie el amor yo creo yo creo que que sí que el amor por los suyos no si te das cuenta como alma con deba con tom yo con mi hermano mi hermano con martín o sea mi hermano con bruno martín con bruno perdón si te das cuenta es como que lo 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 que hace salir a todos o lo que les hace seguir y no hundirse joder qué difícil es hablar de esto sí 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 lo reconozco claro pues eso yo creo que sé creo que ese amor y también un poco no sé si te recuerdo un poco también la búsqueda de la identidad no sí claro son las dos cosas es como todos los personajes están encontrando pero incluso diana aunque sea un poco más mayor todos todos están encontrando y buscando dentro de ese caos y dentro de todo lo que está pasando y a la vez hay algo que le suene tan fuerte que impide que todo se vaya no al al garete es muy muy bonito para mí yo me acuerdo que le regalé a mí ella como unos hilos de colores es que ya desde el inicio del rodaje fue algo muy especial y la serie habla de es muy mística esotérica de leyendas demonios y te preguntar tú eres persona que crees en esa en eso eres muy mística muy esotérica espiritual pues un poco un poco a ver tampoco muchísimo pero pero sí me encanta me encanta todo esto mi nena nos dijo el otro día ayer que es muy mística claro es que es que somos todos un poco místicos nosotros no reíamos mucho porque porque a lo tonto sí sabes como acogido a unos actores que que somos todos un poco místicos que es muy curioso también para conjuntar mejor la serie claro nos moríamos de risa sí sí porque os contamos vuestras supersticiones y cosas de eso sí a veces veíamos cosas raras tal mercadina asturia en esos parajes y ahí ya estábamos desfasados porque como sólo podíamos quedar entre nosotros claro como te pasas un mes solo yo qué sé javi y claudia yo sabes pues es que claro al final total total bueno desde luego antes de ir ya la última hasta final de las últimas preguntas es que hay que recomendar esta serie que todo el mundo vaya a ver las noches más largas primero y después que vaya a ver alma en agosto sí 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 recomendamos por favor no de verdad lo de verdad lo recomiendo que creo que son dos días que yo he tenido mucha suerte de participar en los proyectos así y tengo muchas ganas como de compartirlas por lo menos que las den una oportunidad claro exacto lo que sí como esto es final como todos y les gusta que se queden exacto una oportunidad por lo menos claro y que la disfruten sobre todo que nos hemos dejado ahí y todo el alma el alma el alma y el corazón en la otra bueno para ir lo último ya casi cerrando las últimas preguntillas ya te dejo que te ha llamado bastante que es bueno te lo he dicho un poquito un poquito al principio de la entrevista que me hablaras un poquito porque también tienes un aspecto musical no sé si real ficticio de las hermanitas de la calidad explícame un poquito eso porque me ha parecido una cosa muy curiosa bueno las hermanitas de la calidad es un grupo de rud y alicia que son las protagonistas de cuando haces pop y que son como bueno pues es que no voy a hablar mucho tampoco del tema porque sorpresa a ver no te quiero de la sorpresa porque estamos un poco como dando vueltas a este tema ahora pero pero sí la la música la han creado edu y kevin que son nuestros amigos y directores del cortometraje y paula y yo cantamos entonces como muy divertido para nosotros porque nosotras somos amigas desde hace muchos años también y lo pasamos muy guay haciendo esto y queremos hacer mucha más música y queremos dar mucha más caña con este proyecto estamos ahí cuadrando porque las dos vamos a tope pero pero tenemos mucha ilusión de desarrollar este proyecto porque lo pasamos muy bien y porque creemos que mola mucho que es algo muy cañero y muy diferente o sea que esto va para adelante el dúo no esto va para adelante ojalá o sea lo estamos intentando hacer a tope y a ver cómo danzas cantas ya de todo todo terreno total es que me encanta sí no hay territorios a ver sin no somos músicos no pero bueno quiero decir como es un grupo que está ligado a la ficción es como muy divertido porque está sujetado esta música estás como sujetada por dos personajes y bueno vamos a hacer haremos un este un concierto con nuestros amigos y todo próximamente o sea que va a ser muy muy gracioso que cuando he visto que vendías entrar había entradas ahí en el perfil sí va en serio o en serio por lo menos tuvimos que cancelar por un contratiempo de un compañero pero lo volveremos a hacer prontito una vez si venís a madrid podrá venir a ver ojalá hay las hermanitas de la de la calidad me sonaba al principio las hermanitas de la caridad claro bueno pues ojalá que esto vaya bien el proyecto este de y podamos verte y escucharte genial me alegro y va a ir cerrando bueno cómo anda de proyectos maría que me puedas contar porque decías que estabas en teatro ahora sí muchas cosas estoy en teatro una obra aquí estoy en valencia que ahora acabamos este fin de semana y tengo muchas cosas ahí que estoy intentando cuadrar no sé si voy a poder porque al final la salud va primero de teatro de cine y también tengo tengo como muchos proyectos por delante y pocos meses y voy a intentar cuadrar todo y también darme un mesecito de vacaciones en agosto a ver si puedo como hacerlo todo pero tengo mucha ilusión sobre todo sobre todo sobre todo tengo mucha ilusión ahora de que se estrenen las cosas y que eso también me me motive para seguir haciendo estos personajes y también llevo muchos años trabajando y tengo ganas de que se vea mi trabajo la verdad pues desde aquí mucha suerte que te vamos muchas cosas y que vas a contarnos muchas gracias ha sido un placer hablar contigo yo igual creo que hemos hablado de muchas cosas muchas cosas interesantes y bueno la última pregunta es que siempre hacemos es que nos recomiendes series a las que te han enganchado últimamente alma y las noches más largas la damos por supuesto que las vean pero bueno otras series a ver es que no ha visto mucho último pelis que te han gustan mucho te han impactado me ha gustado mucho una peli rusa es de 2016 creo leviatán es la última que es la última que he visto y me fascinó me fascinó muchísimo y series la última que he visto cuál es espera que es el último que he visto madre mía es que estoy trabajando tanto que no ha visto no ha visto no así sí 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 me encantó pero no he visto la última he visto la parte o sea la que la parte 1 hace un mes si me fascinó bueno pues tendría que verla no es que jolín no me da tiempo la vida bueno 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 malo porque se tiene mucho empecé intimidad claro empecé intimidad y me fascinó pero es que sólo he podido ver un capítulo porque estoy eso a mil pero me tengo que poner a verla porque tenía un pintón increíble y me encanta el trabajo de la gente que sale y todo o sea que bueno maría que ha sido un placer que vaya todo muy bien que te hagan muchas cosas que también descanses y que vengas a contarnos cuando tú quieras que aquí estás como tu casa dale muchísimas gracias un placer sí que desde aquí nos despedimos de todo el mundo que oye que eche un vistazo a la entrevista que merece la pena adiós chao un placer oye gracias gracias por todo maría que vaya todo muy bien a ti también un abrazo un abrazo muy fuerte chao adiós